Este domingo 6 de junio en el estado de Campeche se elegirá gobernador, se renovará el congreso local de 35 diputados locales, así como autoridades municipales, con un total de 13 ayuntamientos y dos diputados federales. El estado tiene una lista nominal de electores de 668 mil 750, de los cuales 340 mil 413 son mujeres y 328 mil 337 son hombres. Serán instaladas 4 mil 772 casillas en todo el estado. Y bueno, antes de irnos a Campeche rápidamente, si me lo permites, Patti, ¿cuántas boletas nos deben de entregar al momento de ir a votar? Para el caso en donde se está llevando a cabo elección de gobernador van a ser cuatro boletas, porque va a ser la del gobernador, va a ser la de las diputaciones locales, la de las diputaciones federales y la de las presidencias municipales. Para el caso donde no va a haber elección a gobernador van a ser tres las boletas. En este caso, si nos centramos en la Ciudad de México, va a ser una para las alcaldías, una para diputados locales y otra para diputados federales. Entonces, cuatro si se elige a gobernador y tres en el caso en donde no hay elecciones a las gubernaturas estatales. Y nos vamos rápidamente a Campeche. Allá se encuentra mi compañero Adrián Virgen con los pormenores de esta jornada electoral del 6 de junio. Adrián, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Wendy. Buen día, Patti. La saludo con gusto. Y efectivamente, a unos 27 grados centígrados a esta hora del día, pues ya se siente un poquito el calor político y ambiental. Y es que se supone que deberían de abrir las casillas desde las 8 de la mañana. Y hay gente que está antes de las 7 por la situación. Pues obviamente ya empieza a inconformar aquí a los asistentes. Y efectivamente, como lo mencionaron aquí, aquí pues una lista nominal de 668 mil 750 personas que están registradas para depositar su voluntad en 1.190 casillas. Pues obviamente aquí habrá 10.710 funcionarios de casillas y en el cual se elegirá un gobernador, 35 diputados de mayoría relativa y 13 ayuntamientos. Es histórico también para el estado de Campeche, ya que en elecciones anteriores, pues solamente había cambio de 11 ayuntamientos. En esta ocasión serán 13. Por eso, pues obviamente los campechanos están impacientes de depositar su voluntad en las urnas, ejercer su derecho en este día cívico electoral. Y pues te comento que hasta el momento hay también Guardia Nacional para vigilar el desarrollo de esta jornada electoral para obviamente salvaguardar la integridad de los campechanos, que esperemos realmente sea un proceso limpio, puro y sin manchas. Sin embargo, nosotros vamos a estar pendientes de lo que acontezca aquí en la entidad para darlo a conocer en nuestros diferentes enlaces para ver los resultados de estas elecciones, al menos en el estado de Campeche. Así va a ser, Adrián. Pues te agradecemos mucho tu información y estamos pendientes a lo largo de este día. Muy buen día. Buen día, Juanita. Gracias, nuestro compañero Adrián Virgen desde Campeche.